...y sentido homenaje para El Negrito, un perro callejero que recordamos el año pasado perdió la vida producto de ser atropellado a la salida de una cochera ubicada en la primera cuadra de calle San Martín. Este era el video que recordamos conmovió a toda la ciudad porque se ve el momento en que el vehículo arrolla al pobre animal que termina perdiendo la vida allí en esta cochera. Un perro callejero, negrito, que era parte de la familia, de los dueños, de los empleados de esta cochera ubicada en la primera cuadra de calle San Martín. Finalmente se avanzó judicialmente, si se quiere, por decirlo de alguna manera, para encontrar al responsable. Lo cierto es que todavía eso no se resolvió. Y lo importante es el homenaje, el recuerdo de Negrito porque decidieron colocar una plaqueta, un cuadro, en la entrada de la cochera para homenajearlo y recordarlo siempre. Fue alrededor, creo, fue la semana pasada, vino el dueño. Bueno, el chico que vivía acá al lado en el edificio, que lo tenía él. Y bueno, habló con Alejandro, que es el dueño acá de la cochera. Le preguntó si estaban de acuerdo en poner una placa como un recordatorio porque ya va a ser casi un año de lo que pasó acá con el negrito. Y bueno, se pusieron de acuerdo, dijeron que sí, que no había problema y pusieron ahí la placa ahí afuera. ¿Quién era el negrito? Y fue, bueno, nada, fue una mascota acá, un animal, que era de la parte de acá de la familia de la cochera. Y bueno, nada, lo que pasó, bueno, nos llegó a todos. Y bueno, y justo tomaron la decisión de poner la placa como un recordatorio y bueno, nos contamos de acuerdo con lo que iban a hacer. Y bueno, le dimos el ok y ya, nada, lo pusieron ahí afuera como un recordatorio. Muy lindo, muy lindo. ¿Se supo, yo no sé si estás al tanto por ahí del tema judicial, si se quiere ver si se pudo encontrar a la persona responsable de haberlo atropellado y matado? Mirá, por lo que yo tengo entendido, creo que fueron, no sé bien cómo se dice, creo que fueron a juicio, a fiscalía me parece que es. Ellos querían arreglar un, digamos, como un... ¿Cómo te voy a explicar? Como una suma de dinero como para un resarcimiento económico, se dice. Bueno, tengo entendido que el señor que pisó al negro no estuvo de acuerdo, prácticamente me dijeron que ni siquiera habló en el juicio, habló el abogado de él y que no llegaron a un arreglo, digamos, y que, bueno, él no aceptó, digamos, lo que le habían presentado. Y nada, creo que los postergaron para más adelante y la verdad no estoy al tanto, no sé qué es lo que va a pasar, pero va para tiempo largo, digamos. ¿Qué es lo más lindo que tenían ahí? Y todo, era una compañía todos los días. Y se los extrañan mucho, se los extrañan mucho.